Dímelo, 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 tibilo, pobre y lo rico, mi gente, temazo de Roche RD con el Lanfa en jefe, mi gente, esta unión está de lujo, mi gente, yo sé, todas las personas que están viendo esta video de reacción, yo sé que a algunas personas les gustaron, otras no, he estado pendiente de lo que las redes sociales están hablando y en los comentarios. ¿Qué pasa, mi gente? Que ahora mismo para mí es mucho más importante la enseñanza que está dando Roche RD y el Lanfa en jefe en esta superunión, que es el valor de la canción, porque al unir estas dos estrellas tan polémicas de años, era muy difícil crear una canción que satisfaga o satisface, ¿cómo se dice? Déjame un comentario que yo sé que me equivoqué, que logre llenar el corazoncito de todos los seres humanos, es imposible, mi gente, porque ustedes saben lo que acaba de lograr, el Lanfa en jefe y el Lanfa en jefe con esta nación, mi gente, Apple Music acaba de hacer una lista de reproducción con los mejores Dembow de momento, mi gente. A lo mejor ustedes dicen, ¿una lista de reproducción? Eso lo habíamos de Spotify. No, es Apple Music, mi gente, y estas cosas no lo hacen porque no lo ven a nosotros, los latinos no nos ven los americanos y nos están viendo, ya me entiendes, gracias a Dembow, gracias a todo el trabajo que están haciendo todas estas estrellas, y de aquí, ustedes piensan que no, ya verán el Dembow, se lo vengo diciendo hace miles de videos, y el que ahora te dimos lo que vi, que está sumamente enamorado a todo lo que está haciendo el revés, mi gente, se lo vuelvo a decir, el Dembow va a romper, está rompiendo, y si no te montas en la ola, te vas a quedar atrás. Y por supuesto, apoyo siempre a nuestros queridos reparteros de Cuba, que están haciendo el género cubano que está poco a poco levantando, y hay que seguir creando contenido, mi gente, pero buen contenido, para que ustedes vean, mira, como estos artistas rompiendo, miren esto, los pobres y los ricos, vamos a ver esta videolección porque el tema está bestial, nos fuimos, mira esto. Mira, miren, 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 voy a aclarar algo de las polémicas que también están pasando, había muchas críticas de la manera que se vio en las tomas del video, cuando se estaban haciendo los videos ayer, se vio los artistas retirando dinero, ¿qué pasa? Que en la 42, muchas bendiciones a toda mi gente de la 42, que son los míos personales, estoy aprendiendo a verlas, estoy aprendiendo a verlas en las muercas, se vieron tirando el dinero y la gente, tú sabes, cuando tú ves el público así que tiras dinero, eso es una lúpula, eso es como una piñata, ¿me entiendes? Entonces, muchas personas protestaron que no era la manera, que siempre se va a protestar, a mí en lo personal nunca me ha gustado ese tipo de cosas, nunca, 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 pero voy entendiendo la temática cuál era, aquí en el encabezado del video sale que le estaban pidiendo 6 millones de pesos a la realización de este video y ellos decidieron regalar exactamente ese dinero. Su manera fue tirarlo a los reyes más o menos, se lo dejo de tarea, acuérdense, también somos urbanos, a lo mejor nos falta un poquito más de aprender, a lo mejor con el tiempo del próximo video similar, a lo mejor ya ellos no lo harán así, vi videos de regalar, regalando dinero también directamente a la práctica del béisbol, a escuelas, a otras cosas de usar, aunque el dinero no es muchas cosas, y ahí Tomás se ve tirando el dinero así, imagínense ustedes mi gente, si es que estaba abajo de ese dinero, que no fui yo, es una lástima, que no estaba abajo al lado de esta gente, o abajo del video recogiendo mi platica para seguir comprando cámaras y cosas, y comprando pamper y todo, así que mi gente, le doy el canal de donación aquí, por si tú quieres ayudarnos aquí con los pamper de la familia, ya, si ustedes quieren, si ustedes quieren, empieza a partir de 5 dólares, no mi gente, fuera de juego, donaciones, lo que ustedes deseen, y mi gente, el que estaba ahí, no le molestaba, no cojan lucha, viva con su vida, esto es como el meme de, si estoy en Dubái, al que está en Dubái también, no cojan lucha mi gente, mira, disfruten los pobres y los ricos, de vos para acá, mi gente, unión de género durísimo, esto está bestial, nos fuimos, mira esto, Que vivan los pobres, que vivan los ricos, Si tengo que traficar, perfúquemela, trafico, Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar, pa' un cambio en la trafica Por ti yo voy a chupir, igual soy el presidente Por eso lo corto, lo boto, lo tiro pa' arriba, lleno de mi mente Están lloviendo a papel, eliseíta Dale de dos mil, que estás con la carterita Claro, increíblemente Cómo disfruto ver los videos De la 42 De la gente dominicana, increíble Esta gente se la viven, de verdad, gente Esta gente goza en lo que escuchan, goza en su música Esto no es que yo escucho Oh, me gusta esa canción, pero esto es un padre Aquí Loco, porque se acaba el padre y me da igual No, mi gente, no, esta gente Están disfrutando, miren eso Está todo el mundo ahí bailando, gozando Todo el mundo, la vestimenta La gente disfruta, en Dominicana disfruta Su música y de sus artistas, mi gente Esto es algo que tiene que aprender mucho la comunidad Del mundo de género urbano En los más parecidos, por supuesto Que son los líderes puertorriqueos, los que más disfrutan Y Dominicana está Ahí, ahí, ahí Cuba Hay que seguir estudiando Esta gente, mi gente Mira cómo están, están disfrutando de sus artistas Eso es lo que hay que hacer Olvídense del mundo ahí, mi gente Cargarle a la música como es De corazón que nos ha pasado Con nosotros bailamos Donde quiera Una salsa Así que hacer con género urbano Donde quiera disfrutar de nuestros artistas Seguimos con esto No me llegan ni con los logros de Messi ni Maradona Alfa Alfa, no te pase tampoco Alfa, hasta ahora te estaba defendiendo Pero no te pase Alfa, porque este es un gran talento maestro Pero bueno Es otra locura Bueno mi gente, esto es un front Un buen front en realidad Voy a aprovechar que veo aquí en mi esquinita A Pochalí, mi querida Pochalí, muy querida La reina de las muengas en la cuarenta Pochalí Se te quedó pegado en la uña La plata Coño, coño, coño Pochalí Te cogió la cámara Mi gente Imagina tú Caeros mucha plata En las manos ahí Uno no sabe Pochalí Estaba La vi el otro día En un jacuzzi Y un alquiler Con el perrote Mi gente Que tenía que terminar de pagar El alquiler ese Porque estaba caliente La jugada No la lleven duro No la lleven duro Que la coche es súper agradable Y una persona de la buena Mi gente Así que Esto es una broma Pero Ustedes sin su insulto Mi gente Que la coche es gente buena En el comienzo Así que Seguimos activos aquí En el canal de Dímelo TV Y por supuesto Pasa por la mejor jovenía De todo Miami For You Design Jewelry Con tus prendas Penecializadas Oro, rubí Diamante Lo que quieras Ponerte For You Design Te lo creas Mi gente Así que mira Si quieres echarte cadenas Como el alfa O con menos Calentura For You Design La mejor De todas las mejores Sigue ahí Mira esto Por tu zona El que la chapa La sazona Un millón De lo verde En la tarjeta Y no se clona Lo mío No aceptala Yo le doy derecho A Patulco Si caigo Tengo en la Cone De Mazatlán Controlo Los bancos No me aguantan Demasiado efectivo 105 millones Sigo activo Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los ricos Si tengo que traficar Pa' buscarme la trafico Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Si tengo que traficar Pa' buscarme la trafico Que vivan los pobres Espero que también vivan los ricos Respeto Para el que está joseando Desde el chamaquito Atrás de los cuartos Cometí mucho delito Ahora con el que rula Y el que yo me identifico Nada más ponte a pensar ¿Quién quiere vender perico? El adrenalina Que te pone anda bonito Bueno, 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 bueno Entre comillas Y Roche RD Está dando un poco consejo Que en su tiempo atrás Él fue caliente Mi gente Pero ahora Quiere andar con gente rula Y gente sana Gente agradable Mi gente Así como es la talla Fíjate que mira Roche Que clase de unión Mi gente ha metido Yo le voy a decir la verdad Yo sé que no es El gran tema Que todo el mundo espera Pero es simbólica Esta unión Además Muchas personas protestan Por el video También Que empezaron Un video Luz y cosas No mi gente Se fueron para acá Para lo que ellos quieren Siempre han querido representar Ya me entiendes Para la 42 Que es uno de los barrios Que más apoya A géneros urbanos Dominicanos Así que mi gente Dejanos comentarios Que les va pareciendo Esta reacción Que les va pareciendo Este tema Y que Dios A los pobres Y a los ricos Nos fuimos Mira esto Hay que arriesgarse Mente a nadie Usar gorrita Hay que ponerse caliente En la cadena Y los anillitos Y cring Anda duro Es mejor una tanita No empiezo Que den olla Y que frene la plantita Dios que me cuide Que ando duro en la pita Yo quiero tener cuanto Y dale al que necesita Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que vivan los pobres Que vivan los ricos Si tengo que traficar Pa' buscarme la trafico Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que vivan los pobres Que vivan los ricos Si tengo que traficar Pa' buscarme la trafico No es lo mismo llamarlo que verlo llegar Yo estoy sumamente contento con esta unión, yo y el tema lo estoy disfrutando, hay temas buenos, temas regulares, el tema está bueno, lo que se esperaba mucho mi gente porque eran los dos pilares más grandes que tiene Dominicana, Roche R.E. con el Alfa F, se esperaba un super tema y yo ahora mismo lo que más esperaba era una super unión como esta. Me encantó el trabajo que hizo Santiago Matías porque sé que es uno de los que no ha parado de darle ahí, a darle ahí, martillo, martillo, martillo y mi gente al fin clavó, no mi gente, no es con Alidevi, Alidevi hizo un besito con Santiago Matías, yo de ustedes, ustedes se ponen mi gente, no clavó nada, clavó este contrato, esta unión de Santiago Matías con Alofoques y por supuesto el Alfa F y Roche R. A mí lo que sonó mi gente, disfruté mucho esta colaboración, disfruté mucho este video, disfruté mucho hacer la reacción y disfruté por supuesto la unión de género urbano, es lo primordial, esto es lo que se logra mi, bing bong, bing bong, bing bong, nos fuimos, mira esto, y pues eh, tú sabes que si tienes problemas después de que te pasa, cualquier cosa que te pasa con tu seguro, a ver Suárez, mejor, porque yo estoy de toda la Florida, con 20 años de experiencia, gane el máximo por tu reclamo, mi gente, todo el mundo, el problema que tenga, a ver Suárez, el mejor, de los mejores, mira, tú llamas ahí y resuelve tu problema, con supuesto pasa bien a por el botón de las donaciones que no te cuesta nada, dejar tu platica y apoyarla aquí al canal de Dime Noticias y seguimos que mira, que vivo a los pobres, pero también quiero ser rico, quiero ser rico, seguimos. Estrellas Estrellas Y eran Cucuyo La cabra Ando con El mejor del planeta El animal, el criminal de Roche RD La cabra El, el, Leo Kiko el de los algas A lo poco Esto era un propósito de hacer un video Un video De alta gama Un video de muchos boys Y mejor preferimos todo ese dinero que van a gastar En el video Regalárselo al pueblo Vamos allá Gracias Déjame comentar Bien, vieron la idea cual era al final La idea era esa, mi gente En vez de gastar los 6 millones en un video grande Regalárselo a la gente A lo mejor no fue en la mejor manera Pero bueno, mi gente Esto es urbano La gente los disfrutó de su manera Y eso fue una locura Ustedes lo vieron ahí La gente estaba ahí A la mazamba A la mazamba Y disfrutando también del bing bong De los pobres y los ricos De Roche y Reyes De la FGF Déjame en los comentarios Si les gustó esta reacción Y me encantó esto En la primera Mi gente Simbólica La unión Así que mente Cerrando en el canal Dímelo, dímelo 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 Dele like Suscríbete Comenta Nos fuimos Boom Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina